Y si no hay que dedicarse a esto, te da mucha plata y encima la justicia manejada... Zafás. Zafás. Esto ves, acá tenés un fallo característico zafaroniano. Sí, zafaroniano entero. Es un fallo completamente zafaroniano. Sí, 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 porque se zafa y porque hay garantismo desde otro lado. Bueno, básicamente lo que dice la justicia de la plata en este caso es que el procedimiento de la detención estuvo mal hecho. Claro. A partir de eso es que Julio Rigó termina fuera. Porque hubo violación de privacidad. Exacto. Recuerden que lo detienen entrando a los cajeros de los bancos cuando estaba sacando con 40 tarjetas de débito. Una bolsa gigante. Estaba sacando, tenía 40 tarjetas de débito de empleados y estaba sacando con cada tarjeta algo de dinero, lo hacía semanalmente. 30 mil pesos por cada tarjeta, más o menos. Era algo así como, el cálculo que había hecho acá Carlos Salerno, era algo así como 26 millones de pesos por mes. Claro, 30 mil pesos todas las semanas de 40 y tantas o 50 tarjetas. De empleados que no sabemos si existen, si son ñoquis y se ponen nombres de empleados, pero después las tarjetas las tiene un solo puntero, este señor es un puntero político. Y este es un negocio que lamentablemente está muy instalado en la política... Desde hace muchos años. En la política nacional, esto es la legislatura bonaerense, pero está muy instalado. Sí, desde hace muchos años se viene hablando de este tipo de cuestiones en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y el otro tema es, Julio Rigó es un caso. ¿Cuánto Julio Rigó habrá también? Igual acá el gran problema es que es un puntero político que intervino a la política, que la justicia en tiempo récord declaró nula la causa, estaba detenido, entonces fue a una instancia superior, se ve amiga de la justicia en esa instancia superior y en tiempo récord declaró nula la causa, es una vergüenza. Hoy no hay nada, ya quedó nada. No es que lo liberaron y se sigue el expediente y se sigue la causa. Hoy está declarada nula la causa, a menos que se reabra en algún momento. Yo la verdad creo que esta vergüenza no se va a terminar permitiendo y tiene que haber alguna manera de reabrir este expediente. No sé. Pero hoy como están las cosas, está nulo y Rigó queda libre directamente, un tipo que ha dado 48 tarjetas de débito. Directamente, que aparte recordemos, fue candidato a concejal suplente en 2019, figuraba anotado como electricista, dando servicio precisamente como electricista en la Provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La verdad, estaba todo dado para que hubiera quedado preso, detenido, o que por lo menos el expediente hubiera avanzado y se hubiera investigado, y se sigue investigando, porque insisto, me parece que es un... Se habla de... A ver, hay muchas cosas que sabemos que probablemente no estamos en condiciones de decirlas porque obviamente no tenemos las pruebas. Pero este tema en Provincia de Buenos Aires es histórico. Y esto alcanza a toda la política, no a un solo partido. Exactamente, alcanza a toda la política, alcanza a muchos municipios de la Provincia de Buenos Aires, y yo creo que seguramente hay muchos Julio Rigó por todos lados. Y acá estamos hablando de alguien que, insistimos, 26 millones de pesos por mes. Bueno, fallo dividido, lógicamente una vergüenza el fallo, y de hecho existe alguna alternativa de analizar el fallo y pedir juicio político de los jueces, porque la verdad es que es, insisto, vergonzoso. Directamente, directamente. La justicia una vez más. Es la legalización del delito, directamente. Totalmente. Esta es la Argentina.